Hayato es un personaje que si te ha salido, felicidades, es muy buen personaje. En este vídeo te voy a enseñar cómo funciona el personaje, cómo armarlo y en qué equipos jugarlo. Así que te voy a pedir que si quieres convertir tu Hayato en una máquina de destrucción masiva, veas el vídeo hasta el final. Hayato es un personaje de 5 estrellas de elemento hidro que usa como arma una espada ligera. Cumple el rol de DPS enabler en nuestros equipos. Esto quiere decir que irá haciendo una muy buena cantidad de daño mientras irá aplicando elemento hidro para posibilitar otras reacciones elementales. Por ejemplo, irá metiendo al enemigo elemento hidro para que luego una Chia Ling vaya vaporizando sus golpes del pironado. O si por ejemplo lo acompañamos de un Dendro y un Electro como Kolei y Kukishinobu, podremos hacer la reacción de sobreflorecimiento. Así que ya sabes, tu Hayato va a ir haciendo muy buen daño mientras va aplicando una buena cantidad de elemento hidro a los enemigos. Que sepas que los ataques básicos de Hayato no tienen nada de especial, hacen daño físico, normal y corriente. Su ataque cargado es muy bonito y todo lo que tú quieras, pero también es inútil, no lo vamos a usar nunca. Al usar la habilidad elemental, Hayato se echará hacia atrás y dejará delante suya una sombra de él mismo. Esta sombra explotará haciendo daño hidro en área a los enemigos. Pero esto no es lo importante, ya que lo que de verdad importa es que desde que usas esta habilidad y durante 6 segundos, Hayato podrá hacer continuamente ataques normales que hacen daño hidro a los enemigos. Y es que mirando, está pegando súper rápido y la verdad es que hace muy buen daño. Y ya digo, esta habilidad hace muy buen daño, pero encima es que puede activar otros personajes como Chiyuu, Jelan o Beidou. Y además tiene un tiempo de espera de 12 segundos. Esto quiere decir que tirarás la habilidad elemental, pegarás durante 6 segundos y luego vas a estar 6 segundos que no podrás pegar hasta que vuelvas a poder usar la elemental. Yo te iba a recomendar que en esos 6 segundos que no puedes golpear con la elemental de Hayato, cambies al resto de personajes del equipo y uses sus habilidades. Y luego vuelves a Hayato y continúas pegando con la elemental. Por cierto, una cosa que no te he dicho, cuando golpeas a los enemigos con este tipo de ataques normales vas a obtener unas cargas. Cada una de estas cargas te va a aumentar el daño que hacen estos ataques normales de Hayato en función de su vida máxima. Pero ojo, esto no quiere decir que Hayato escale por vida, como por ejemplo si lo hacen Jelan o Furina. El daño de Hayato escala por ataque y simplemente el tema de que se bufe un poquito con la vida es algo en lo que no te debes enfocar. Si te cae un subestad en algún artefacto que te da vida, pues bueno, tampoco lo vas a tirar, te va a beneficiar un poco. La habilidad definitiva de Hayato está bastante bien, ya que al usarla Hayato creará un área bastante amplia a su alrededor en la cual irán cayendo como unas gotas de lluvia que irán haciendo daño de hidro en área a los enemigos. Cada gota de las que caen que sepas que puede golpear a varios enemigos si estos están bastante juntos. Así que si te pones un Kazuha o un Benti, lo agradecerás. Este área dura 18 segundos y va a aumentar el daño que hace Hayato con sus ataques normales. Así que ya sabes, intenta golpear con la habilidad elemental siempre bajo los efectos de la habilidad definitiva para haber potenciado todo tu daño. Y hablando de daño, que sepas que el daño que hacen estas gotitas de la habilidad definitiva no es para nada despreciable, hace buen daño. Y además se estarán cayendo durante 18 segundos con un tiempo de espera de 20 segundos, con lo cual quiere decir que la tendremos prácticamente todo el rato. Aunque también te digo una cosa, tiene un coste de 80 puntos de energía. Y podréis pensar, 80 puntos de energía es realmente muchísimo. Y es que tenéis toda la razón, 80 es un coste de energía súper alto. Pero tienes que tener en cuenta que Hayato es un personaje que va a estar pegando en campo y por lo tanto va a ser el quien recoja muchas de las partículas elementales que genere nuestro equipo. Pero bueno, en cualquier caso no te preocupes, tú intenta ponerle dependiendo del equipo unos 140-150 de recarga de energía y listo. Los talentos de ascensión de Hayato se centrarán en mejorar el daño que hacen estos ataques normales especiales que tiene, así como su recarga de energía. No hay tanto Hayato Lover entre los jugadores de Genshin Impact, así que voy a pasar las constelaciones súper rápido. La primera y la segunda constelación se van a centrar en mejorar el daño que vas a hacer con tus ataques normales dentro de la habilidad elemental. La tercera aumenta el nivel de talento de la habilidad elemental. La cuarta hace que después de usar la habilidad definitiva des velocidad de ataque a todo el equipo. La quinta aumenta el nivel de talento de la habilidad definitiva. Y la sexta constelación básicamente te va a aumentar muchísimo en general todo el daño que hace Hayato. Ahora bien, en mi opinión Hayato no necesita constelaciones. Hayato constelación 0 ya cumple perfectamente su rol en yo creo que cualquier equipo. Así que no las necesitas. Aunque si eres muy simp de Hayato y quieres sacarle constelaciones, adelante. Yo no te lo voy a impedir. El tema de las armas es algo que es especialmente importante en Hayato, ya que como es un personaje que va a hacer mucho daño, queremos que tenga la mejor espada que pueda. Te voy a dejar por aquí un ranking mientras te explico cuáles son las que yo recomiendo. Lógicamente si tienes su propio arma, que es la luna ondulante de Futsu, es la que mejor le va a ir. No hay más. Si eres de los que compré el pase de batalla le puedes poner la espada negra que le irá súper bien. Y si tienes refinamientos, pues mejor que mejor. Y sí, si eres free to play que sepas que tienes opciones, no serán tan buenas como las anteriores, pero le puedes poner cositas. Te recomiendo usar la espada Amenoma que es de la forja de Inazuma o el rugido del león. Aunque si tienes la espada de Favonius también se la puedes poner. Por ahí no vas a hacer tanto daño con Hayato, pero te va a permitir tener siempre disponible la habilidad definitiva. Y también vas a dar un poquito de energía al resto del equipo. Así que ni tan mal. En cualquier caso, mira el ranking y ponle la espada que esté más arriba y tú tengas. En cuanto al set de artefactos hay realmente muchas opciones en teoría. Su mejor opción son cuatro piezas de Echo del Sacrificio. El problema es que este set es muy aleatorio y depende incluso de si juegas en PC, en móvil, de si tienes un pin alto, un pin bajo. Así que no lo voy a recomendar para nada. En su lugar te recomiendo que uses cuatro piezas del set de Sueños de la Ninfa que te va a dar mucho bono de daño hidro y mucho ataque. También puedes ponerle cuatro piezas de Corazón de las Profundidades o, lo que yo llevo, cuatro piezas de Final de Gladiador. Que sepas que la diferencia entre usar un set y otro realmente es muy pequeña. Así que si ya tienes uno farmeado que tiene buenas estadísticas, ponle ese. En mi caso fue Final de Gladiador. Ahora bien, sea cual sea el set que has elegido, que sepas que la estadística principal que tienes que buscar en los artefactos es siempre la misma. En el reloj, búscale ataque y por favor te lo pido, no le pongas vida. El daño de Ayato escala por ataque y sí, se verá un poquito beneficiado por la vida, pero no la busques como estadística principal. La recarga de energía también la dejamos para subestad. No le pongas el reloj a recarga de energía. En el cáliz vamos a buscar sí o sí bono de daño hidro y en el casco vamos a buscar probabilidad de crítico o daño crítico. Como estadísticas secundarias vamos a buscar probabilidad de daño crítico, ataque porcentual y recarga de energía hasta llegar a unos 140-150 siempre dependiendo del equipo. Ahora bien, puedes tener todo lo bien que quieras construir a tu Ayato que si no le pones unos buenos compañeros de equipo, mal vamos. Así que te voy a decir que tan bien entra Ayato en los distintos equipos del juego. En equipos de vaporizados Ayato irá genial, básicamente él va a estar en campo pegando y haciendo mucho daño mientras aplica elemento hidro y luego otro personaje de piro como por ejemplo Tianlin irá vaporizando sus golpes. Especial recomendación al equipo de Ayato, Banner, Tianlin y Kazuha o Sakarosa que es super free to play y es de los mejores equipos de Ayato, si no el mejor. Muy, muy recomendado. Otra opción es acompañar a Ayato de dos personajes de electro y un personaje de anemo para hacer así un equipo de electro cargados. El que yo os recomiendo es acompañar a Ayato de Fischl, Beidou y luego vuestro anemo favorito que puede ser Kazuha, Sakarosa, Lineth, el que vosotros queráis. Si el escudo que se pone Beidou no es suficiente para la supervivencia de tu equipo, puedes cambiar al personaje de anemo por otro que cure como por ejemplo puede ser una Sayu o una Jin o incluso un Zongli que te va a dar un buen escudo y a la misma vez va a bajar resistencias. Este también es un muy buen equipo, no estaría quizás al nivel del equipo anterior de vaporizados con Tianlin pero funciona bastante bien. Si quieres puedes usar a Ayato en equipos de congelados acompañándolo de otros personajes de crío y anemo. No es lo más recomendable, en alguna situación te puede ser útil usar un equipo de congelados en Ayato pero realmente habrían otros personajes que lo harían mejor que Ayato. En equipos de florecimiento o florecimiento con congelados Ayato se puede usar. No sería la mejor opción pero como estáis viendo en el vídeo que estoy dejando de fondo se trata de un equipo que tiene buen daño. Aunque como pasa siempre con Ayato, pese a que se puede usar no es lo mejor que puedes usar en estos equipos. Pero bueno, que sepas que poder puedes. Algo similar ocurre con los equipos de sobreflorecimiento que pueden tener un buen daño, un daño decente, pero Ayato no va a ser la mejor opción ni de lejos. Eso sí, también tiene los equipos mono hidro de Ayato donde él funciona bastante bien. Puedes acompañarlo de Jelano Chinkyu o personalmente el que a mí más me ha gustado que es el de Ayato, Furina, Kokomi y Kazuha. Tiene realmente muchísimo daño y es súper recomendado. Ahora bien, si lo que quieres es un Ayato hipercarry con su máximo daño individual posible te voy a recomendar el equipo de Ayato, Junjin, Bennett y Kazuha. Ojin C4 si la tienes. En este equipo son los ataques básicos de Ayato los que van a hacer la mayor parte de daño de todo el equipo. Este equipo se centra en mejorar solamente al personaje de Ayato, así que cuanto mejor lo tengas construido, mejor va a funcionar este equipo en su totalidad. Así que ya te digo, si tienes un Ayato que está por las nubes podrás usar bastante bien este equipo. Si no, no. Y bueno, pese a que veas que Ayato no es la mejor opción en la mayoría de equipos, sí, realmente Ayato se puede usar en prácticamente todos. Así que si tu cuenta tiene falta de personajes de hidro, Ayato podría ser realmente una muy buena opción. Con esto quiero decir que si te gusta el diseño del personaje y te estás planteando si sacarlo o no, que sepas que sí, realmente es un buen personaje. Puedes sacarlo sin ningún problema. Sin más chicos, solamente quiero deciros que tengo una página web donde tengo recopiladas todas las guías y builds de los personajes de Genshin Impact. Te voy a dejar el enlace en los comentarios junto a mis redes sociales. Recuerda también suscribirte y dejar un pedazo de like si te ha gustado este vídeo. Y yo por aquí me despido. Un saludo y adiós.